¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo sé, yo lo sé Suelta el papel del disco Y vive mejor después Yo lo sé, yo lo sé Suelta el papel del disco Y vive mejor después Yo lo sé, yo lo sé Suelta el papel del disco Y vive mejor después Suelta el papel Y vive mejor después Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Suelta el papel del disco Y vive mejor después Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Suelta el papel del disco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!